Voy a escribir mis propósitos de año nuevo. Número uno. Hacer ejercicio todos los días. Ok, rutina para hacer ejercicio. Se ve bien fácil. Vamos a calentar. Los debes de ver un nuevo video. ¡Qué bueno estuvo el video! ¿Y el ejercicio? ¡Ay! ¡Empiezo el lunes! Número dos. Leer un libro cada mes. Cumplamos mi propósito de año nuevo, leer un libro al mes. Comenzamos con yo puedo hacerlo. Los monstruos cuando van al baño saben bien lo que deben hacer. Te limpias, le jalas, te lavas las manos. Elmo puede hacerlo. Y yo también. Número tres. Comer sanamente. Ok, té verde detox. Listo. Un pepino. Manzana. Uvas. Mmm, va a estar bien rico. Mejor se lo doy a mi perro. ¡Oh! Número cuatro. Dormirme temprano. Ocho de la noche. A dormir temprano. ¿China? ¿Michelle? Ay, no, ya. Me tengo que dormir. La voy a dejar en sí. ¿Qué quieren hacer? ¿Videollamada? Bueno. Aún es un poquito temprano. No pasa nada. ¡Hola! Hola, chicas. Bueno, bye. Me tengo que dormir. Bye. Las quiero. Besitos. Bye. Terminar. Ay, dos de la mañana. Ya me tengo que dormir. Número cinco. No contar chismes. No. No puede ser. China tiene novio. Esto necesito contárselo a alguien. Prometí no contar chismes este año. Bueno, veré cómo leo. Oye, Sofía. Este, estaba viendo que China publicó que estaba muy feliz. Qué excelente compañía. ¿Sabes tú algo de eso? ¿Yo por qué voy a saber qué publica China? ¿Por qué me estás preguntando? Yo no sé nada. Adolescentes. Oye, Sofía. ¿No has oído nada de China? No. Nada. Ni poquito. Nada. No he sabido nada. Oye, Sofía. ¿Cuándo va a venir China? Yo qué sé, Ramses. ¿Por qué me estás preguntando? Ni que yo fuera China ya. No me estás preguntando. Yo nada más quiero una plática de hermanos. ¡Ya no puedo más! ¡China tiene nuevo novio! No desesperarme. Este TikTok me quedó bien padre. Va a tener un buen de likes y va a salir en la For You. Bueno, espero que salga en la For You, pero yo digo que sí. Está bien padre. Súbete. Súbete. Voy a cambiarlo, a poner mis datos, para que se sigan. ¿Por qué siguen 20% si ya le puse mis datos? ¡Ya! Bueno, 2020, te juro que lo intenté. 2021, te espero con ansias.